Ayer la División Mayor del Fútbol Colombiano y la Federación Colombiana de Balompié entregaron al gobierno un documento mediante el cual presentan unos protocolos para poder realizar el Campeonato de Fútbol Profesional a puerta cerrada. Lamentablemente el presidente ha dicho que eso no será posible en el corto ni mediano plazo. La Federación Colombiana de Fútbol entregó al gobierno nacional la propuesta de la Di Mayor para reactivar la Liga Colombiana. Es un documento de 71 páginas esperando ser aprobado por el presidente Duque que por ahora no ve viable el regreso del fútbol colombiano. La Di Mayor asegura que para el inicio de la competencia se necesitan 30 días de entrenamiento. Se proponen tres fases para el regreso a prácticas, la de pruebas, diagnóstico y definición del personal. Primero sería trabajar en grupos y después completos. La propuesta incluye tener cuidado con el transporte a hoteles y estadio, pruebas de COVID-19 a todos y tener cabinas de desinfección. Esta mañana el presidente Iván Duque en una entrevista radial a la emisora de la FM dijo que sería irresponsable permitir el juego a puerta cerrada, que tiene que privilegiar la salud de los jugadores. Seamos realistas. Nosotros, por más que le diga a uno la Di Mayor que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. Y por eso yo escuché la semana pasada a una de las personas responsables de tomar la decisión en Italia ser muy clara. No hay condiciones para garantizarle a los jugadores que ninguno va a estar protegido en un entorno de canchas abiertas. Por ahora, el fútbol tendrá que esperar.